Más oferta son Antes ahora mi lanta maguita Botaba atrás un chimi cara Promet me va y traba No está volver braza y zunchi A tarde ahora mi llega a casa ¡Ay, qué alegría! Pero ya para bastar tiempo Ni un braza ni un zunchi A tarde ahora mi llega a casa ¡Ay, qué alegría! Pero ya para bastar tiempo Ni un braza ni un zunchi Tú sí me quepo un trabo ¡Ay, la que contan pasando! Si ti un costa mo' los diabos Láganos va pa' mi un rato ¡Ay, qué alegría! 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 Música Cibocari, siame, etalei Quebra peixe, dê-me cara, etalei Quebra o evo, dê-me sobe, etalei Racine feliz, etalei Dona-me amor, etalei Costumba, italei, italei Costumba, italei, italei Cibocari, siame, etalei Cibocari, siame, etalei Cibocari, siame, etalei